Hoy vas a salir con la cabeza de tu gigante en tu mano, no sé cómo se llama ese gigante Pero sé que si Dios está con nosotros y está por nosotros, no hay león, no hay oso, no hay gigante No hay Goliat que nos pueda parar, el mismo Dios, el mismo Dios de ayer El mismo Dios que te dio victoria sobre el oso y el león Es el mismo Dios que hoy nos va a dar victoria sobre el gigante y sobre Goliat Si Él lo hizo una vez, Él lo puede volver a hacer Si Él lo hizo una vez, Él lo puede volver a hacer Iglesia, escúchenme, salgan con la plena confianza y seguridad No se van, no se van este domingo solos, Dios va con ustedes Dios está con ustedes Donde tú vayas, mañana lunes, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en el barrio, en el vecindario Levanta la cabeza, estira los hombros, mira el frente con fe y con esperanza Porque el Rey de reyes y Señor de señores, el Dios Todopoderoso ha prometido estar contigo Hoy, mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!